Buenas tardes, en esta oportunidad tenemos como invitado especial a Rodrigo Correa, empresario diamante. Bienvenido Rodrigo. Estamos muy contentos de estar acá esta tarde con todos ustedes. Siempre será un gusto y un placer compartir lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho a través de nuestra historia de 12 años en este negocio. Primero, lo que quiero hacer es como que la gente entienda que este negocio es una oportunidad, es una oportunidad supremamente valiosa y yo pienso que la gente no debería tomar esto tan a la ligera, pues que le muestren una oportunidad y la gente decirle, sí, está como interesante y ya no más y dejarla. Yo pienso que la gente debería profundizar un poquito, por lo menos en investigación del tema, en la investigación de qué es realmente lo que le están proponiendo. Básicamente, lo que yo quería tratar esta tarde es dificultades que se le presentan a la gente en el negocio para tener un negocio creciente, un negocio sólido, un negocio rentable, un negocio donde cada uno experimente la satisfacción de lo que está haciendo y pues que la gente vea que lo que está haciendo realmente es productivo. Yo pienso que mucha gente se va de este negocio muy rápidamente, primero que todo porque no entienden a qué fue que vinieron al negocio. Segundo, no lo entienden muchas veces porque la persona que se lo explica o no es muy clara o porque el que está escuchando realmente no puso la atención que tenía que poner en el tema que le están explicando. Yo he sostenido en toda parte que a nadie sacan de este negocio. De este negocio la gente se va sola, o sea, la gente se saca sola. Yo diría que la única, no la principal razón, la única razón para que la gente se vaya de este negocio es porque no gana dinero. Yo no encuentro otra razón para que la gente se vaya del negocio pues porque la gente entra a este negocio es con un solo objetivo, ganar dinero. Claro que si tú le preguntas a un montón de personas, a hacer una encuesta, ¿por qué entraron al negocio? Tú te vas a dar cuenta que te dan muchas respuestas, te van a decir que entraron porque quieren mejorar su calidad de vida, te van a decir que entraron porque quieren tener más tiempo con su familia, porque quieren visualizar un futuro mejor, porque quieren dejar el empleo, por todas esas razones que la gente dice que entró al negocio. Pero traducido en la real realidad de las cosas, la gente entró al negocio por dinero, porque calidad de vida se mejora si hay dinero. Tiempo libre se consigue si hay dinero. Más tiempo con la familia se consigue si hay dinero. O sea, todo va a estar traducido a que haya un ingreso mejor de dinero y con eso pues se realizan un montón de sueños. Entonces, la situación es que al ingresar al negocio, lo que yo he hecho básicamente o lo que he desarrollado básicamente es buscar el resultado en tres pasos. El primer paso es dar el plan. Tener en cuenta que dar el plan es contarle a otra persona la oportunidad de este negocio, contársela muy bien cómo funciona, mostrarle rasgos de la empresa, todo lo que va a obtener y va a ganar al involucrarse en un tipo de negocio como estos y mostrarle el desarrollo del negocio paso a paso asegurándose, asegurándose muy bien que la persona que tienes al frente esté captando cada detalle de lo que tú le estás hablando, de lo que tú le estás explicando. Que la persona realmente entienda cada detalle del negocio. Cómo va a generar el dinero, cómo va a generar el volumen, cómo va a generar la red, cómo va a mantener esa red, cómo va a lograr que las personas que se involucran con él se queden. Porque en este tipo de negocios del multinivel, normalmente lo que se ve es que hay mucho reemplazo de personas. La persona cuando ya está preparada para compartir la oportunidad con otra persona, tiene todos los elementos claves porque los estudió, porque estudió el plan del negocio, porque se está capacitando, porque pues está escuchando la experiencia de otras personas a través de los CD's, a través de las orientaciones mismas empresariales. Y bueno, la persona está preparada para dar ese plan, para compartir esta oportunidad y ya tiene pues al prospecto al frente. La idea es asegurarnos de que todo lo que se le esté diciendo al prospecto sea cierto. Lo más importante es cuando estemos hablando de un prospecto, lo primero, estar nosotros muy seguros de que lo que le vamos a compartir a la persona, nosotros realmente lo dominamos. No hay cosa más crítica en la vida que pues yo ponerme a hablar de un tema que desconozco, porque de alguna forma la persona se va a dar cuenta o que yo no sé realmente de qué estoy hablando o la persona me va a hacer dos, tres preguntas en las cuales yo voy a quedar automáticamente corchado. No voy a tener como los argumentos sólidos por lo menos para explicarle. Entonces, ahí es donde viene básicamente el fundamento total de la investigación y de la capacitación. Si yo estoy preparado para eso, yo puedo enfrentar cualquier prospecto. Hay que tratar de que la gente que entra al negocio se quede. En estos sistemas de multinivel hay mucha reposición de personas, gente que va, gente que viene, gente que va, gente que viene. Bien, si hacemos el trabajo bien hecho desde el principio, posiblemente logremos mucha más estabilidad que si hacemos un trabajo suelto. ¿Qué quiero decir con hacer el trabajo bien hecho desde el principio? Primero que todo, nosotros, como que somos la persona que estamos involucrando a la otra persona, saber que nosotros sabemos más que ellos, saber que nosotros tenemos un equipo de apoyo y saber que nosotros tenemos un sistema de capacitación. Esos tres elementos tienen que ser suficientemente fuertes como para que la persona que está iniciando el negocio se quede en el negocio. O sea, ayudarle a que se quede. ¿Cómo? Ayudándole desde el puro principio a ganar dinero. Si la persona que entra al negocio gana dinero, la persona se queda en el negocio. Yo no conozco absolutamente ninguna persona en el mundo, no en el negocio nuestro, Anway, no en este negocio, en cualquier negocio, que ganando dinero se vaya y lo cierre, lo deje o lo abandone. Cualquier negocio, ganando dinero, yo me quedo en ese negocio y cualquier persona conmigo se queda en ese negocio. Entonces, cuando yo le explico a la persona el plan de negocios, yo debo ser muy claro con esa persona de cuáles son sus derechos dentro del negocio. Porque yo como empresario Anway, en el momento de firmar el contrato, yo adquiero una cantidad de derechos. Adquiero el derecho a que me informen, a que me capaciten, a que me enseñen todos los productos, a que me asistan en las dudas que tenga, a que me asistan en las dificultades, a que me motiven cuando esté desmotivado. A un montón de cosas tengo derecho. Tengo derecho a que la corporación me pague lo que me gano dentro del negocio. Tengo derecho a beneficiarme profundamente de los productos. Tengo derecho a un montón de cosas. Entonces, yo lo que hago con la persona es que le digo, cuando ya la persona me dice, el negocio me gusta, lo quiero hacer, yo le digo a la persona, estos son tus derechos. Y yo me voy a preocupar como auspiciador tuyo, de que esto realmente te funcione. Yo me voy a preocupar de que ganes dinero en los primeros 30 a 60 días. Pero quiero ser muy claro contigo, tú adquieres una serie de deberes. El primer deber que yo pienso que tú adquieres es, debes de aceptar que de esto no sabes nada y que te tienes que poner en el plano de aprender. Y que si hay un montón de gente y que si hay toda una empresa como ese y Comercio, Proned, que te brindan esa capacitación, tu absoluto deber es prestarte a que se te enseñe, prestarte a que se te capacite, prestarte a que te podamos convertir con toda tu colaboración en un absoluto profesional de este negocio. La persona ya entiende eso y la persona en el momento en que entiende eso, seguramente se le van a generar una cantidad de dudas que yo se las voy a resolver. Pero el primer paso es un plan demasiado claro, un plan demasiado concreto, donde la persona no le quede ninguna duda que lo que acaba de hacer es montar un negocio propio, común y corriente. Un negocio que necesita mover productos para poder obtener utilidades. Un negocio que él va a saber que se va a mover a través de personas y un negocio donde él va a saber que no sabe nada y que se va a capacitar. Entonces, con esos tres elementos ya definidos, procedo en el término del plan, cuando ya termino, yo personalmente lo que hago es hacerle a la persona cuatro preguntas básicas y concretas. Lo primero que yo le pregunto a la persona es ¿tú entendiste lo que yo te expliqué? La persona tiene dos opciones. O me dice sí entendí o me dice no entendí. Bueno, hay una tercera. Me puede decir sí entendí, pero tengo algunas dudas. En ese momento, si me dice sí entendí, yo doy por descartado que yo fui suficientemente claro en lo que hablé. Si la persona me dice sí entendí, pero tengo algunas dudas, inmediatamente procedo a decirle por favor, vamos a despejar las dudas que tú tengas inmediatamente para que no dejemos nada suelto. Y empiezo a hacerle preguntas sobre a ver cuál es el tema en el que tiene las dudas. Y empiezo a resolverle una por una. Lo tercero que hago es preguntarle a la persona cuando me dice no entendí es decirle a la persona entonces vamos a tener que retomar y tengo que volver nuevamente a empezar a explicarte. Normalmente, como yo me he preocupado de estar muy capacitado para contar este negocio y así debe ser cualquier empresario que entra a este negocio con el proceso de la capacitación preocuparse de aprender a contar el negocio. Entonces, como ya yo estoy capacitado para esa tarea, simple y llanamente procedo a hacerle la segunda pregunta. Le digo ya estoy seguro de que la persona entendió. Ahora le digo ¿te gusta lo que te expliqué? Yo necesito estar completamente seguro que la persona no va a entrar ni por hacerle el favor al que lo invitó ni porque este es la última el último ecopor del océano atlántico o que la persona no va a entrar porque simplemente está sin empleo y vamos a ver qué ocurre de aquí. Yo tengo que estar completamente seguro que la persona realmente le gusta lo que va a hacer. Cuando a la persona le hago esa pregunta normalmente encuentro una respuesta que dice sí me gusta. En el momento en que la persona me da esa respuesta procedo a hacerle la tercera pregunta y la tercera pregunta es ¿quieres hacer lo que yo te expliqué y que tú me estás diciendo que te gusta? Una cosa es que a él le guste otra cosa es que lo quiera hacer son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo procedo y le hago la pregunta y escucho atentamente su respuesta. Normalmente lo que sucede es que la persona me dice sí lo quiero hacer. Yo no permito que la persona vaya más allá porque no quiero que me corte la cuarta pregunta. Si la persona me fuera a dar una gran explicación entonces no es una explicación que yo que a mí me interese en ese momento y yo no quiero que me corte la cuarta pregunta entonces de una vez le advierto te voy a hacer la tercera pregunta pero solo contéstame sí o contéstame no porque ya tienes elementos de juicio suficientes como para responderme esta tercera pregunta. al decirme sí lo quiero hacer podría suceder que él esté pensando sí lo quiero hacer pero no en este momento sí lo quiero hacer pero voy a consultar con mi esposo o con mi esposa sí lo quiero hacer pero voy a averiguar más sobre el tema mejor dicho puede ser que él esté pensando sí lo quiero hacer pero cualquier cosa pero en ese caso yo no quiero que me lo diga en ese momento porque me cortaría la cuarta pregunta que para mí es la fundamental cuando él me dice sí lo quiero hacer viene le digo te voy a hacer la cuarta pregunta y la cuarta pregunta se refiere a empezamos ya seco y contundente yo estoy seguro que yo hice un gran trabajo primero le di una gran explicación del negocio me aseguré que me entendiera me aseguré que le gustara y me aseguré de que lo quisiera hacer ahora estoy completamente convencido con toda naturalidad y con toda tranquilidad que yo le puedo hacer esa pregunta le puedo decir comenzamos ya y ahí sí escucho abiertamente todas las objeciones que él o ella tengan viene a continuación la persona y ahí es donde la persona piensa a lo mejor ya tiene su respuesta lista en algunas ocasiones me encuentro una respuesta que es sí comenzamos ya lógicamente que yo no voy a cometer como de ignorancia o un error no tener en ese momento o un computador con internet para hacer un registro o un kit en la mano una de las dos tengo que tener porque yo siempre estoy sometido a que la persona me diga sí no vamos a decir que de 10 personas con las que tú hagas este trabajo las 10 te van a decir sí pero te vas a encontrar con el que te va a decir sí y en ese momento tú no puedes aplazar ni un solo segundo esa decisión entonces procedemos en ese caso a hacer el registro pero retomemos el caso en el caso de que me van a decir sí pero entonces yo voy a escuchar los peros si la persona me dice yo voy a consultar con mi esposa yo inmediatamente me pregunto yo en el momento de hacer la invitación me tomé el trabajo de decirle a él o a ella venga con su esposo o con su esposa si yo no me preocupo de que la persona venga con su esposo o con su esposa estoy sometido a tener que volver a repetir el trabajo porque ahora se lo di a él ahora lo entusiasmé a él ahora él está decidido pero ahora la respuesta depende de ella si hubiesen estado sentados los dos en ese momento yo hubiera definido el negocio pero como no estaba ella o como no estaba él entonces ¿qué sucedió? tengo que esperar a que la cosa se resuelva y me someto a dos situaciones la primera que él vaya bien entusiasmado y le diga a ella hay un gran negocio hay una gran oportunidad quiero que la escuchemos vamos a ir juntos no te la puedo contar porque yo no la sé contar quien me la contó me pidió que te invitara para él contártela porque eso es lo que yo voy a hacer decirle a él no le cuentes nada a tu esposa tráela yo le cuento y que ella diga sí vamos me parece muy bien muy chévere vamos o también me someto a que ella le diga no me interesa en qué otra cosa nueva te vas a meter esto y aquello lo demás allá y que aparezca los obstáculos para que él hubiese tomado una decisión que la pudo haber tomado si hubieran estado juntos pero yo estoy suponiendo de que yo hice bien el trabajo yo los motivé a que venieran juntos y pues vino uno solo entonces ahí ya voy a esa parte de esperemos pues a que aparezca la otra persona y ya así se pone la situación en manos del otro la pelota está en manos en el terreno del otro jugador ahora vengo con esas objeciones yo simplemente le digo a la persona resolvamos esas objeciones que tú tienes porque la persona me dice yo no tengo tiempo entonces yo inmediatamente le digo si tú no tienes tiempo para hacer esto estás condenado por el resto de tu vida pues a seguir haciendo lo que estás haciendo si no tienes tiempo es porque tu tiempo está completamente agotado y agobiado en fin yo lo motivo hacia mostrarle que con este negocio puede empezar a liberar tiempo además lo más importante es que él vea que el equipo de apoyo está para respaldarle un poco el tiempo que él o ella no tienen pero porque si él está en la oficina y él tiene un prospecto para contarle el negocio a las 10 de la mañana pues yo con que él me haga el contacto con que yo pueda hablar con esa persona por teléfono yo la voy a llamar por teléfono yo de alguna forma se hizo el contacto yo voy a ir a dar un plan donde la otra persona no va a estar presente y le voy a demostrar a él que el negocio funciona para él estando o no estando el presente lo importante es que él haga el trabajo finalmente a lo mejor viene otra persona que va a auspiciarse debajo de este y esta persona tenga más tiempo y yo tenga más oportunidad de trabajar con esta persona crecer el negocio de esta persona y al mismo tiempo crecer el negocio de el prospecto que acabo de cerrar yo no sé en profundidad nunca que me voy a encontrar de hecho yo creo que todos sabemos que el número de profundidad ocupa Tim Foley en su equipo en su línea de auspicio yo mismo entre mis esmeraldas que son Jaime y Diana Franco nosotros ocupamos un puesto número 22 desde ellos hasta nosotros y apareció un diamante debajo de 22 posiciones después con eso que les quiero decir que uno nunca sabe abajo quien va a aparecer por eso hay que trabajar toda esa parte está terminado el plan ya le resolví las objeciones y ya le digo ahora solo depende de ti aquí está mi teléfono si tú realmente estás interesado en esto yo voy a esperar una llamada tuya porque no quiero entrar en el círculo de personas que cogen un prospecto y empiezan a llamarlo 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 a llamarlo y le doy opción al otro de que digan es que esa gente de Amway son muy intensos es que esa gente de Amway no dejan ni respirar entonces mejor yo no lo hago ya le di el plan ya le expliqué ya le mostré ya lo motivé ya le despejé dudas ya le enseñé ya está listo que decida yo no quiero que entre obligado a mi negocio porque si él entra obligado o no entra convencido que va a suceder pues que se va a ir a los 15 días del negocio a decir que el negocio no funciona cosa que no es cierto entonces yo prefiero que entre si está convencido de lo que va a hacer y depende de mí quiero pasar en este momento a otra parte que va encarrilada a lo mismo fórmulas para tener éxito en este negocio desde mi propia perspectiva puede que las que yo vea no son las que ve aquel o las que ve el otro donde está el gran donde me he encontrado yo yo que está el atranque de la gran mayoría de las personas para tener éxito en este negocio primero está en la decisión de montar una orden de productos inmediatamente se auspicia yo pienso que la persona que no monta un pedido de productos 24 o a más tardar 48 horas después de haberse auspiciado posiblemente jamás va a montar una orden será un 0% eterno porque se perdió la motivación ¿cómo se logra que esa persona para mi concepto que esa persona monte una orden de pedido de lo que sea a mí no me importa si monta mil puntos dos mil o si monta cincuenta pero que sienta lo que es montar una orden y lo que es recibir un paquete de la corporación donde vienen unos productos que sienta lo que es destapar un paquete y coger dos tres cinco diez productos en la mano esa persona ¿por qué va a montar ese pedido? porque yo la auspicie bien auspiciada segunda porque inmediatamente hice el auspicio le hice una cita inmediata de una vez tú en las próximas 24 horas ¿en qué momento tienes? dos horas para hacer lo que nosotros llamamos una escuela de productos nos vamos a sentar vamos a ver los productos vas a ver las líneas que movemos te vas a definir o bien por todas o por una en especial lo que sea pero de una vez vamos vamos a surtir tu negocio esto es un negocio tradicional como quien abrió una papelería ya abrió la papelería ya tiene las estanterías ¿qué sigue? surtir entonces hay que hacer esa labor hacer un surtido la persona inmediatamente yo la tengo ahí calientica en su entusiasmo en su motivación y le digo esto funciona si tú haces lo que tienes que hacer y nosotros como equipo de apoyo la corporación y el sistema de capacitación hace lo que tiene que hacer pero sin tu participación directa efectiva y comprometida no vamos a lograr nada entonces ahí está comprometida la persona y de una vez le digo necesitamos ya una escuela de productos se hace la escuela de productos y dentro de la misma escuela de productos se hace la primera orden o sea terminada la escuela de productos la persona tiene que tener una orden en la mano yo ya estoy asegurándome que esa persona se va a ganar cualquier cosa de dinero en los próximos 30 días cualquier cosa pero va a haber alguna cosa algo va a suceder ya no es un negocio muerto ese es el primer bloqueo que tiene la gente la gente de entrar y montar una orden porque muchas veces nos pasa esto y pasa en mi organización con mucha gente de nuestras organizaciones ha sucedido por eso lo digo porque a la persona que está auspiciando a alguien le da pánico número uno que esa persona no firme y una vez firmado que se le vaya entonces preferimos muchas veces tener ceros por ciento por montones pero saber que los tenemos ahí la pregunta que yo siempre me hice fue para qué esa persona entró al negocio y número dos para qué yo quiero tener esa persona en mi negocio la verdad no quiero ni que entre al negocio ni yo tenerle mi negocio porque yo no quiero un cero por ciento yo quiero una persona que haga un volumen que esté dispuesta a ganar dinero y que esté dispuesta a cambiar su vida y la vida de mucha gente que está alrededor de ella resuelta esa primera parte entonces vamos a la segunda parte ya tenemos resuelto lo del volumen por lo menos se arrancó ahora yo tengo que vigilar que ese volumen se mueva estar en mucho contacto con esta persona cómo vamos qué está pasando con los productos los estás utilizando bien en tu casa en qué te puedo ayudar cómo yo te puedo ayudar a mejorar tu información un montón de cosas que sólo dependen de mí él está poniendo lo mejor de él yo tengo que poner lo mejor de mí segundo paso necesitamos construir una red para esa persona cuando una persona entra al negocio no tiene idea de nada por dónde comienza esa persona comienza invitando los familiares que en su gran mayoría van a tratar de disuadirlo de que haga eso en su gran mayoría van a tratar de convencerlo de que es una mala idea de que cometió un grave error y que de miles de personas han fracasado en eso lo van a tratar de convencer de que lo engatusaron de que lo enredaron y pues hasta de que le van a robar eso es lo que generalmente pasa pero tiene que quemar esa etapa porque si no la quema siempre va a tener en su cabeza el pensamiento que si mi hermana estuviera si yo le contara a mis papás a mis suegros entonces es mejor que les cuente es mejor evacuar ese tema el que quiso venir vino y el que no pues que no venga casi seguro que no va a venir ninguno sigue la segunda etapa los amigos la situación es exactamente idéntica dependiendo muchas veces del grado de entusiasmo que la persona lleve muchas veces convence a amigos de que es algo bueno y eso es muy bueno entonces ahí es donde yo tengo que estar listo para responderle a él en el momento del plan en el momento de darle explicación en el momento de darla de demostrar todo lo que yo sé que él no sabe yo voy a mostrar todo eso cuando aparezcan esos prospectos que van a ser muy ocasionales cuando se acabe esa lista que se tiene que acabar esa lista hay que agotarla porque si esa lista no se agota siempre va a quedar en la cabeza el pensamiento de que si yo le hubiera contado a fulano es mejor que le cuente cuéntele de una vez salgase del lío salgase del problema y que el otro decida si o no pero cuéntele lleve a su prospecto a que le cuente a sus amigos ahora viene la real lista que toda persona debe de tener para hacer este negocio es la lista de número uno los referidos y número dos los desconocidos para mí es la lista más importante es donde realmente este negocio se hace cómo manejo yo esa lista y cuáles son las recomendaciones que yo le doy a toda mi gente y de la cual muchos nos han aprendido a Gloria la recomendación que le doy es primero que todo si usted está escuchando los CDs si usted está leyendo los libros y si usted está asistiendo a todos los eventos usted está armado es como ir a una guerra pero con una armadura de acero de las que se usaban en la edad media y nadie te va a derrotar tú estás capacitado para hacer lo que para otros parece imposible esa es la base diría yo más importante para lograr realizar el reto que te pusiste el día que ingresaste al negocio lógicamente que les voy a decir que se llama contacto en frío es muy difícil que una persona se someta a hacerlo si de antemano esa persona no tiene una razón lo suficientemente grande para hacer cualquier cosa que haya que hacer en bien de lograr el resultado que está buscando estoy hablando de un sueño o tiene un sueño o tiene una razón o tiene una necesidad pero porque va a hacer cosas que no tendría necesidad de hacer cuando yo entré a este negocio a mí me dijeron vamos a construir una red de consumidores vamos a hacer un volumen grupal y vamos a capacitarnos y yo entendí perfectamente eso ahora también me dijeron la única razón que tú haces lo que haya que hacer es si tú encuentras por qué lo vas a hacer y lógicamente yo entendí que me están hablando de un sueño a realizar cuando yo encontré el sueño que fue casi inmediato todo lo que me dijeron que había que hacer o lo que a mí se me ocurrió crear en beneficio del crecimiento de mi negocio y el crecimiento de todas las personas que iban viniendo conmigo pues se fue dando lógico porque ya el motor estaba puesto el motor estaba en camino era mi sueño mi razón le digo a la gente hay que construir este negocio basado en el contacto en frío entonces yo mismo me hago una pregunta me la he hecho siempre que es la que quiero que tú reflexiones hoy esta pregunta que me quita a mí encontrarme con una persona en un centro comercial voy a poner un caso totalmente extremo la persona está sentada en una banca de un centro comercial chupándose un helado es una escena normal una persona comiéndose un helado disfrutando un helado en un centro comercial que me quita a mí arrimarme a esa persona decirle señor señora muy buenas tardes como está usted veo que se está comiendo un riquísimo helado y mientras usted disfrute el helado yo le quiero contar que yo tengo un negocio supremamente valioso dirigido al mercado de buen redes que me gustaría compartir con usted aquí está mi tarjeta me gustaría que me regalara su teléfono para contactarlo o para contactarla mañana o pasada mañana para que hagamos una cita de 20 minutos media hora y a lo mejor puede que esto sea una bobada pero a lo mejor sea una gran oportunidad usted que opina lo único que yo tengo que esperar una respuesta del otro lo mínimo que el otro tiene que hacer es darme una respuesta normalmente te pueden decir pues déjeme su tarjeta que yo lo llamo yo no pierdo nada y si de pronto me llama entonces yo lo he hecho personalmente y lo he hecho muchas veces he repartido muchas tarjetas he hecho mucho contacto de ese tipo muchos no me han llamado muchísimos pero hay algunos que me llamaron y de esos algunos hay algunos que hoy en día están en mi negocio y tengo ejemplos absolutamente claros que mucha gente los conoce o sea es una cosa tan natural tan sencilla en cada de todos los y eso hay más de las filas de los bancos yo no quiero hablar hoy de la fila de los bancos podemos hablar tranquilamente de usted hacer un contacto telefónico podemos hablar tranquilamente de usted hacer un contacto en un parque podemos hablar de hacer un contacto en un ascensor podemos hablar de hacer un contacto en cualquiera parte que a usted se le ocurra pero lo único que yo sé es que ese contacto hay que hacerlo y le voy a dar la razón total completa y fundamental por el cual ese contacto hay que hacerlo y es la siguiente ese contacto puede significar tu libertad económica para el resto de tu existencia ese contacto puede significar tranquilamente un diamante debajo de ti nunca sabrás jamás sabrás si esto que te estoy diciendo es real o no es real si no lo haces o sea nunca sabrás si esa persona a la que le pudiste haber hablado y no le hablaste si pudo haber sido tu diamante o no si no lo haces o sea la única forma de saberlo es haciéndolo puede que diga no me interesa puede que diga que pena con usted señor me está interrumpiendo el helado puede que diga de que se trata siente y cuénteme ya puede que diga lo que quiera decir pero de todas formas yo espero una respuesta ahora yo puedo dar contactos mucho más corticos yo hago contactos sin ni siquiera entablar una conversación yo me encuentro una persona en el supermercado estoy haciendo la fila para pagarle el mercado de mi casa no me importa estar al frente de la cajera tengo una persona que está delante de mí y mientras le registra le digo señora le voy a dejar esta tarjetita para que por favor me llame que le voy a mostrar una opción empresarial bien linda y bien importante simple y llanamente la otra persona la recibe no más yo soy una persona atrevida y le pregunto siempre el teléfono en ocasiones no me lo han dado pero en muchas ocasiones ese teléfono yo lo he recibido o sea de alguna forma algo va a pasar y a suceder eso se llama contacto en frío yo digo que cuando tú tú tienes la fortuna de ser una persona que piensas que decides que tienes discernimiento que tienes capacidad de entender de aprender de educarte de lo que quieras tienes la capacidad también de hablar con otro ser humano y tranquilamente tú puedes abordar a cualquier persona lo único es derrotar el miedo no más porque siempre te tendrás que hacer una pregunta miedo a qué cuando tengas resuelta la pregunta miedo a qué entonces tienes absolutamente resuelto tu problema de contacto en frío hay otro tipo de contacto que a mí me gusta mucho y es el referido todo el mundo con el que tú hablas tu familia tus vecinos tus amigos tus compañeros de trabajo todo el mundo conoce a otras personas que tú no conoces y todo el mundo te podría dar el nombre solo de una persona solo de una persona que este otro conozca y para mí es lo más simpático y lo más fácil coger el teléfono marcar me contesta alguien y como yo ya me sé el nombre le voy a decir hola Margarita cómo estás mi nombre es Rodrigo Correa yo no te conozco tú no me conoces pero los dos conocemos a Sandra Pineda y entonces Sandra le hemos planteado un negocio una posibilidad empresarial muy linda y ella quiere me pidió que la compartiera contigo ni comprometí a Sandra porque yo no le dije a la persona que Sandra ya está haciendo el negocio conmigo le estaría diciendo una mentira porque Sandra seguramente no entró al negocio pero me dio un referido simplemente le estoy diciendo le compartí a Sandra una oportunidad empresarial y ella se interesó demasiado en que tú la conocieras me dio tu teléfono quiero hacer una cita contigo en tal o cual parte y ya la cita está hecha una de las cosas que más me ha funcionado para ese contacto en frío y lo aprendí de uno de los grandes maestros de este negocio es atender a la gente en un hotel los hoteles son sitios públicos donde nadie si tú estás bien presentado empresarialmente presentado digo pues tienes un traje una corbata no tiene que ser un traje nuevo cero kilómetros solamente que sea un que estés bien presentado tú puedes entrar a cualquier hotel sentarte en una sala de recibo y citar a alguien ahí y mostrarle ahí tu negocio que la persona sienta que no está en un rincón que no está en un sitio oscuro ni peligroso que está en un ambiente amplio en un ambiente agradable bonito y te sientas ahí a mí me ha funcionado eso y a la gente de nosotros les ha funcionado divinamente bien eso en un centro comercial vamos a encontrarnos en tal centro comercial donde hay sitios de comidas rápidas y hay horas del día donde eso está completamente desocupado todo esto que les digo son tics que les estoy dando para que su trabajo sea más fácil para que miren que las cosas que este negocio es de una simpleza total y absoluta que aquí nadie tiene que complicar nada que aquí nadie tiene que complicar a nadie usted mismo no tiene que complicar usted sólo necesita métase póngase esto en su cabeza sólo necesita tres que le digan sí para usted hacerse económicamente libre para toda su vida en la primera etapa del negocio esos tres lo van a llevar a un nivel de emeralda y si encuentra seis que le digan sí usted va a ser una persona sólidamente libre por el resto de su vida entonces vale la pena intentar de abordar ese contacto en frío estoy hablando para los que ya son empresarios para las personas que nos pueden estar dando esta explicación para ir a hacer un contacto en frío con la información que yo estoy dando yo estoy dando una información para personas que ya están dentro del negocio y que están a punto de irse del negocio por falta de resultados primero todo el compromiso del mundo con el volumen usted entró a un negocio común y corriente común y corriente que para generar ingresos tiene que mover productos mover es vender quitémosle el miedo a esa palabra vender al primero que me vendo es a mí mismo a mi casa segundo a mi familia a mis amigos a mi entorno a los desconocidos y a los referidos pero tengo que mover alguna cosa de volumen número dos tengo que construir una red de personas que hagan exactamente lo mismo que muevan productos ahí estamos en la base de toda su realización ya vimos la parte del volumen ya vimos el contacto en frío ahora les digo una cosa si usted se arriesga si usted se arriesga arriesgate a hacerlo arriesgate a hacerlo intenta hacer eso porque si tú te intentas hacer eso te arriesgas a hacer eso entonces quitas de por medio el peligro de que el negocio ya te acabe porque si tu negocio no te produce dinero tarde que temprano y más temprano que tarde tu negocio se va a terminar no conozco ninguna persona en el mundo no conozco a nadie que inicie un negocio y no generándole ingresos se quede en ese negocio yo sería el primero que parto y me voy pierde sentido ahora si ya sabes que este negocio es la gran oportunidad de tu vida entonces por qué no hacer que se haga rentable que realmente te empiece a producir para que tú te quedes realmente en el negocio no hay cosa más triste en la vida que una persona frustrada porque una persona frustrada es una persona que no alcanzó realmente lo que quería ahí estamos en la en el contacto en frío viene la tercera parte que para mí es la fundamental de dónde sale el volumen de dónde sale el contacto de dónde sale la red de dónde sale tu riesgo de dónde salen tus sueños de dónde salen tus realizaciones de dónde sale toda la esencia de este negocio sale única y exclusivamente de la capacitación si no hay capacitación no hay negocio una persona en mi negocio una vez no downline si upline me dijo yo lo motive lo motive a que hiciera una adicional a lo que había hecho conmigo o sea que consiguiera dos o tres personas más fuera de Gloria y yo para que empezara a beneficiarse económicamente del negocio entonces le dije porque no empiezas a capacitarte porque no empiezas a asistir a las orientaciones empresariales porque no empiezas a asistir a los seminarios a las convenciones a escuchar los ideas y a leer los libros y me dijo Rodrigo yo soy una persona convencida que para vender una crema dental para vender un desodorante o un detergente de lavadora no hay que ni escuchar un CD ni ir a una orientación ni a un seminario ni mucho menos una convención y le dije mira en lo que estás diciendo tienes toda la absoluta y total razón para vender una crema dental un champuyón desodorante no se necesita eso pero para motivar a 100 a 500 o a 1000 a que lo vendan si se necesita eso porque se necesita una parte importantísima en la vida que se llama liderazgo eso es lo que realmente mueve las empresas eso es lo que mueve las personas eso es lo que mueve las instituciones el liderazgo es lo que mueve todo yo pienso que una empresa puede carecer de dinero y se le puede inyectar capital puede carecer de empleados y se pueden conseguir capacitados y muy buenos puede estar mal ubicada se puede conseguir otro sitio puede estar estrecha en su locación en su local se puede ampliar pero si a una empresa le falta liderazgo yo digo que le falta el alma le falta el nervio total le falta todo esa empresa tiende a desaparecer y cuando tú entras a este negocio como sabes que van a tener entrar a este negocio es estar dispuesto a tener un montón de gente debajo detrás de ti que viene contigo a conseguir lo mismo o otras cosas igual a como tú las quieres conseguir entonces ahí es donde tú tienes que saber que un día te va a tocar lograr que esa gente te siga que esa gente crea en ti que esa gente haga lo que tú le vas a orientar que haga en beneficio de ellos porque ellos creen que lo que les están diciendo es verdad cómo vas a lograr que esa gente te siga que esa gente se mueva lo vas a lograr en la medida en que tu capacitación sea total y absoluta no tenemos otra alternativa sino capacitarnos con esa capacitación se derrota el miedo con esa capacitación se derrota la negligencia la pereza con esa capacitación se acrecienta el sueño se levanta la esperanza se renuevan ilusiones se salga a la calle a construir y a levantar esto con orgullo con ganas y con motivación y con entusiasmo esa capacitación hace milagros y yo tengo que hablar en este momento para que la gente que quiera identificar se identifique que esa capacitación hace milagros miren ustedes lo que era Gloria Ruiz mi esposa divina y hermosa hace 12 años y lo que Gloria Ruiz es hoy en día hace 12 años ni sombras de pensar que Gloria iba a vender un producto iba a hacer un contacto en frío iba a hablarle a una persona de motivación de sueños y de entusiasmo y hoy en día Gloria se para en una tarima ante mil dos mil o tres mil personas sin un bosquejo sin un derrotero y puede hablar una hora hora y media sin ningún problema quien hizo ese milagro sino los libros los cd's la orientación empresarial los seminarios y las convenciones la capacitación en su totalidad ese es el milagro tú igual que cualquiera lo puede hacer lo único que tú necesitas es entender que aquí hay tres básicos número uno hay que hacer volumen todos los meses número dos hay que contactar permanentemente personas para que ellas mismas decidan si lo quieren hacer o no lo quieren hacer y número tres te vas a tener que capacitar para desarrollar tu propio liderazgo creo que es un mensaje supremamente especial porque todo en la vida que tú pongas en tu mente se logra si tú decides que tú no puedes contactar una persona mostrarle el plan auspiciarla hacer tu volumen crecer en este negocio tener una red gigante y hacerte libre económicamente si crees que no lo puedes lograr te tengo una buena noticia eso se va a realizar no lo vas a lograr ahora si tú crees que tú lo puedes hacer que tú puedes vender productos que tú te puedes volver un experto en contacto en frío que tú puedes tener una red inmensa de consumidores de distribuidores y empresarios que tú te puedes caparitar que tú te puedes convertir en un líder te tengo una gran noticia lo vas a lograr porque lo pusiste en tu mente todo lo tienes dentro de tu cabeza en tu mente y ahí están tus grandes decisiones creo que esto es suficiente creo que con esto podemos dejar el mensaje aquí yo estoy muy agradecido con Dios con la vida con y comercio con PRONED que pues me encanta dar un mensaje me encanta participarle a la gente que tienen dentro de sí un poder enorme me encanta decirle a la gente tú lo puedes hacer pero ya sí queda en manos de cada uno decidir solamente si lo quiere hacer no si lo puede hacer porque que lo puedes hacer lo puedes hacer es decidir si lo quieres hacer muchas gracias por haber estado con nosotros y pues hasta una próxima chau